El ser caliente, la miel de mi fuente, goza y baila mi gente Y baila mi gente Mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide, oye Mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide, oye Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este rito, no quiero más Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy cayendo, la fuerza siempre va Dime, ¿qué estás pensando? Te estoy mirando, me gustas más y más, cariño Con cada ardido de mi corazón, me enamoro mucho más de ti Amorcito, acércate un poquito más, y ya verás cómo te vas a enamorar de mí Salta, oye, mi cuerpo pide salsa, y con este rito, no quiero parar Dale, no tengas miedo, mi cuerpo entero, te quiero entregar Rico, bien pegadito, tan suavecito, te voy a conquistar, cariño Son tus ojos que me hacen enloquecer, con un beso pierdo la razón Siento estar con ella, no sé qué hacer, es que tu cariño hace vibrar mi corazón Bosa, oye, mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide Salsa, salsa, y caliente, oye, mi cuerpo pide salsa, y baila, mi cuerpo pide salsa Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo, no quiero parar No quiero parar Oliva Tugas Oliva Tugas Oliva Tugas Oliva Tugas Oliva Tugas Oliva Tugas Prima Guilal